Míralo como viene, míralo como va, míralo como viene, que eso va para el carnaval. Míralo como viene, míralo como va, míralo como viene, que eso va para el carnaval. Míralo como viene, míralo como viene, que eso va para el carnaval. Míralo como viene, míralo como viene, que eso va para el carnaval. Míralo como viene, míralo como viene, que eso va para el carnaval. Míralo como viene, míralo como viene, que eso va para el carnaval. Míralo como viene, míralo como viene, míralo como viene, que eso va para el carnaval. Míralo como viene, míralo como viene, que eso va para el carnaval. Míralo como viene, míralo como viene, que eso va para el carnaval. ¡Gracias!